... Hola, bienvenidos de nuevo a Ángulo Abierto. Vuelve Onda Cádiz a tener la programación ordinaria. Bueno, ya lo saben, por la mañana hemos estado lunes, martes y miércoles... ...los compañeros de servicios informativos y por la mañana aquí dándole toda la actualidad... ...pero ya hoy lunes de Pascua volvemos también por la tarde a tener toda nuestra programación ordinaria. Finalizada esa semana, finalizada la Semana Santa, finalizada también con buenos datos... ...con perspectivas positivas también respecto al verano, hablaremos con ORECA... ...y con los hoteles de la provincia para, bueno, valorar un poco y, bueno, eso, hacer balance... ...de lo que ha sido esta Semana Santa, pero sobre todo la perspectiva de futuro... ...teniendo en cuenta que hemos tenido unos años complicadísimos en cuanto a turismo. ...es esta, se habla. Y, pero también actualidad en cuanto a las protestas también, bueno, tras esta Semana Santa... ...reivindicaciones que vuelven a salir a la calle, entre ellos los funcionarios de justicia. Hablamos con Carmen del Castillo del sindicato. Está bienvenida, está al otro lado del teléfono. Muchas gracias por atendernos. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Bueno, Carmen, estuvimos hablando la semana pasada con los letrados de la Administración de Justicia... ...los antiguos secretarios judiciales sobre el fin de su huelga. Un fin, un acuerdo que, bueno, se celebra por parte del Ministerio de Justicia y por parte de los letrados... ...sobre todo porque, bueno, hay más de 3.000 juicios suspendidos... ...pero, bueno, desde vuestros sindicatos sí que habláis de que, bueno, es una buena noticia... ...de que nos hayan suspendido, pero que parece desequilibrar un poco la balanza, ¿no? Bueno, en realidad esta es una acción conjunta, la hacemos todas las organizaciones sindicales... ...y realmente, pues estamos viendo que el Gobierno ha tratado como funcionarios y funcionarios de segunda... ...al 93% del personal de la Administración de Justicia, que llevamos el peso fundamental de trabajo... ...elevando las retribuciones sólo del 7% restante, que son los cuerpos de los DAS. El aumento, de todas formas, hubo un aumento en el que sí se logró tras un acuerdo de todo el cuerpo funcionarial... ...letrados incluidos, pero ahora son los letrados los únicos que se benefician de una nueva subida salarial, ¿no? Sí, en principio es una nueva subida salarial para sólo el 7%, como decimos... ...pero realmente nuestras reivindicaciones van más allá, no sólo es una subida salarial. Nosotros lo que realmente queremos es un reconocimiento profesional y retributivo de las funciones que realmente realizan todos los cuerpos. Es decir, esta huelga, digamos, que han hecho los LAS, se ha podido llevar a cabo porque nosotros, que somos los cuerpos generales... ...especiales y médicos forenses, somos realmente los que llevamos el peso de todo el trabajo. O sea, el trabajo lo llevamos nosotros y nosotros lo que queremos ahora, ante esta huelga que se nos presenta... ...es que nuestras funciones reales sean reconocidas y, por supuesto, retribuidas. Porque sin nosotros esta huelga no hubiese sido posible. De hecho, ellos han prohibido en muchos casos hacer funciones que realmente hacemos. Ellos tienen, digamos, por ley, tienen unas funciones asociadas, pero la ejecución de esas funciones las hacemos nosotros. Entonces, nosotros lo que realmente queremos es que se nos reconozca nuestra profesionalidad, nuestra especialización... ...nuestra implicación, nuestro papel determinante. No sólo somos meros escritores, sino que como funcionarios tenemos unas funciones determinadas y propias. Estamos hablando de funcionarios de los cuerpos generales, gestión, tramitación y auxilio, como usted dice. Exactamente. Y médicos forenses incluidos. Van todos los cuerpos generales, los cuerpos especiales y los médicos forenses. Son todos los que no son los letrados de la Administración de Justicia, los que formamos el 93% del personal. Piden ahora esa subida salarial, pero no sólo, como usted dice, también reconocer las funciones reales. Lo llevan realizando desde hace varios meses. Ahora tienen nuevo calendario, asamblea y un nuevo calendario, ¿no? Sí, tenemos un calendario de movilizaciones que comienza el 12 de abril. Todos los delegados sindicales de toda España estaremos ante el Ministerio de Justicia, que es el que ha provocado, bueno, pues todas estas... Digamos, que nos movilicemos. A partir del 17 de abril habrá paros parciales de 10 a 1 de la mañana en todos los juzgados de España. Y el día 19 de abril tenemos huelga general, con una manifestación en Madrid que se realizará, empezará a partir de las 12 de la mañana. Y ya le digo que no sólo reivindicamos una subida salarial, eso es una parte, sino el reconocimiento profesional y retributivo de las funciones que hacemos. También una reivindicación fundamental es la paralización de la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, hasta que no se alcance a un acuerdo, donde realmente ahí vemos algún problema importante para nosotros. Exigimos también la eliminación de las distintas retribuciones derivadas de los grupos de población. Y, por último, también reivindicamos que esto está reconocido desde el 2018, que por fin el Ministerio publique el real decreto, donde se establecen los criterios y la cuantía de la carrera profesional que tenemos reconocidas desde el 2018, y que aún todavía no se ha establecido. Ha hablado de que están contra la eficiencia organizativa. ¿Por qué esta manifestación, en contra de esta nueva norma? Vamos a ver, pues que esta norma, la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, conocida como la LOEO, se impone. Se impone sin negociar con las organizaciones sindicales y, además, pone en riesgo los puestos de trabajo, los destinos, pone en riesgo la movilidad voluntaria, las retribuciones especiales que tenemos y también pone en riesgo las funciones concretas. Es decir, que hay un cambio absoluto de la Administración de Justicia. A ellos le llaman la Justicia 2030, ¿no?, con la nueva Ley de Eficiencia y ahí va incluida todo lo tecnológico, pero olvidan totalmente el negociar con los sindicatos. La imponen y hay muchas condiciones laborales que perderíamos y que actualmente poseemos. Entonces, nosotros queremos que esta ley no se haga sin negociar, sino que se negocie con las organizaciones sindicales. ¿Todavía hay margen de acuerdo? No sé si han tenido algún acercamiento desde los sindicatos de los funcionarios con la ministra de Justicia. Bueno, ahora mismo lo que queremos está en vía parlamentaria. La LOEO está en vía parlamentaria. En la tramitación parlamentaria lo que queremos es que se suspenda. O sea, nosotros lo que queremos es la suspensión. Ha habido algunos acercamientos, pero nunca, nunca ha habido negociación. O sea, no ha habido acuerdo con las propuestas que le han planteado los sindicatos. El ministerio no ha cedido. Entonces, el problema que tenemos es bastante grave. Creo que es el más grave que hemos tenido desde hace muchísimo tiempo, desde hace años. Tras la huelga de los… Sí, sumado a la huelga, que además nos ha acumulado muchísimo, muchísimo trabajo, puesto que nos han prohibido en algunas ocasiones hacer nuestro trabajo, que es trabajar en borrador. O sea, se ha prohibido a los funcionarios hacer el trabajo que normalmente se hace. Entonces, ahora mismo hay un colapso bastante importante y nosotros lo que queremos es que las funciones reales que realizamos sean retribuidas, o sea, asociadas a las funciones que realizamos. Eso le iba a comentar. ¿En qué medida les afecta no esta huelga que se ha producido, que efectivamente ha sido de un parón? Y como ya ha comentado, también se les ha prohibido realizar, según comenta, esas acciones. ¿En qué medida les afecta el plan de choque al que se supone se ha acordado entre el ministerio y los letrados? Bueno, el plan de choque primero que se tendrá que negociar cada comunidad autónoma en las mesas sectoriales. Y bueno, nosotros ahí veremos realmente, porque es lo que decimos, o sea, ha sido una huelga donde a nosotros se nos ha prohibido, o sea, a los cuerpos generales se les ha prohibido hacer lo que realmente hacen cada día. Entonces, este colapso nosotros, por parte de todas las organizaciones sindicales, estamos diciendo que ahora mismo, bueno, pues si esas funciones son las que a ellos se les han reconocido, ellos, como que dicen que somos nosotros meros escribientes, pues tendrían que realizar los letrados, ¿no?, es lo que por parte de los sindicatos se dice. Bueno, pues Carmen, muchas gracias. Seguiremos pendientes, por supuesto, a sus reivindicaciones y que se llegue a un consenso, un acuerdo, porque esto desgraciadamente afecta, obviamente, a la tramitación y agilización de la justicia, pero, por supuesto, reivindicaciones de los derechos de muchos funcionarios y funcionarias del territorio nacional. Estaremos pendientes de este 12 de abril, que entiendo que es la primera acción que van a llevar a cabo, y este paro de 10 a 1 que realizarán y seguiremos atentos a todas estas movilizaciones. Muchísimas gracias, Carmen, y nada, mucho ánimo. Pues nada, muchas gracias a vosotros y a partir del día 12 de abril comenzamos unas movilizaciones fuertes en toda España y espero que sean secundadas por todos los funcionarios que llevamos esta Administración. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. Bueno, pues ya lo han escuchado, reivindicaciones que continúan. Parecía que la finalización de la huelga de los letrados de la Administración de Justicia finalizaba la polémica o los conflictos o quizás el paro en el sistema judicial, pero, sin embargo, el resto de cuerpos generales, el resto de funcionarios y funcionarias de los cuerpos generales reivindican sus derechos y, por supuesto, también sus funciones reales con su subida o incremento o equilibrio retributivo acompañando a estas funciones reales. Hablábamos de la Semana Santa, de ese posible balance, y efectivamente tenemos a Antonio de María, presidente de ORECA, al teléfono. Buenos días, gracias por atendernos en este atraco tras la Semana Santa. Muchas gracias. Buenos días. Atenderos de alguna manera no va a ser posible todavía, porque estamos haciendo la encuesta de ocupación. Es la que nos falta. Podemos valorar lo que ha sido el resto de la Semana Santa, incluyendo, bueno, pues el exitazo que ha habido de la climatología, la gente de la calle, los desfiles procesionales, la playa, allí donde el Levante no azotó. Y la verdad es que, como se esperaba, ha sido una Semana Santa histórica. Yo creo que hacía muchísimos años que no se disfrutaba tanto de una Semana Santa, porque siempre, siempre, siempre se metía algún anuncio de agua, que al final disuadía a la gente de venir, porque, como es una fiesta que se celebra en la calle, pues difícilmente iban a estar la gente en los hoteles mientras que llovía. La gente se quedaba en casa, ¿no? Y ya sobre el mediodía, más o menos, tendremos los datos reales de la ocupación, que yo calculo que ha superado el 90%. Eso le iba a comentar, Antonio, normalmente la climatología afecta mucho, sobre todo las cancelaciones de última hora. Estamos en unos datos no solo prepandémicos, estaremos seguramente no solo en unos datos prepandémicos, sino de antes, incluso hacía, como dice, hacía años que no se producía una Semana Santa con tan buena climatología, pero sobre todo también sumado a las ganas que tiene la gente de salir, de viajar, de disfrutar. Esto también da una perspectiva de lo que queda, porque ahora vienen las ferias, viene el circuito, el verano, por supuesto. Las comuniones y, lógicamente, el buen tiempo, que es lo que hace que la gente salga. El evento ha funcionado en toda España, no es solamente algo propio de aquí, de la provincia de Cádiz o de Andalucía, sino en toda España. Y es por lo que acabas de decir, ¿no? Parece como que después de la pandemia, pues hemos tomado conciencia de que estamos aquí de paso y que hay que procurar en la medida de lo posible, que tampoco se entiende, porque económicamente sabemos todos cómo andamos, pero la verdad es que luego no se traduce esa posible situación de encarecimiento de la vida con los resultados que se obtienen, ¿no? Así que yo creo que es que ha habido un cambio de filosofía y la gente, desde luego, esto no va a parar. Esto va a continuar, como bien has dicho, pues con las ferias y con todos los eventos que hasta septiembre vamos a tener en la provincia. Antonio, estas mejoras de datos, de ocupación, sobre todo de ocupación hotelera, la meteorología, que parece que, bueno, el cambio climático está ofreciendo un clima diferente, sobre todo poco mejorable, ¿esto está ayudando o va a ayudar a que los hoteles empiecen a abrir antes, sobre todo los hoteles en la provincia? Obviamente, los de la capital están casi todos, si no todos abiertos todo el año. Pero, ¿esto puede ser un síntoma de que empiecen a abrir todo el año? Pues mira, son muchos los factores que tienen que entrar para que eso ocurra. Hay dos fundamentales, y es que para hacer vacaciones, para ir de turismo, hacen falta dos cosas. Una, tener tiempo y tener dinero. Y la una o sin la otra es complicado. El tiempo, sobre todo, porque hay quien tiene dinero, pero si está trabajando, pues hay que cumplir con la obligación de trabajar, si no, el país se para. Tenemos las fechas propias de los descansos, digamos, como pueden ser las Navidades, en este caso la Semana Santa, los puentes, en fin, ahí se ve que la gente se vuelca. Pero, claro, luego hay que trabajar. Llega el lunes y tenemos que estar en nuestros puestos de trabajo. Por lo tanto, aquí lo único que podría ayudarnos sería el tema del aeropuerto, por supuesto, porque hay una cosa que a esta provincia le viene muy bien, que es el frío de Centro Europa, ¿no? Los campos de gol, toda la actividad propia de los países del norte se queda colapsado. Y entonces aquí tenemos todo lo que a ello le falta por el sol, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, pues que todavía el aeropuerto de Jerez, a pesar de los esfuerzos que se ha hecho, el patronato este año dotó de una cantidad importante, más de un millón doscientos mil euros, para promocionar el destino Cádiz en las agencias de viaje, sobre todo de Alemania. Y hemos visto, bueno, pues que una parte se ha tenido que quedar sin utilizar, porque no está todavía la situación muy clara en ese aspecto. Yo creo que, más que desestacionalizar la provincia, que es lo que se suele decir, queremos que el verano sea todo el año, no es eso, es potenciar, eso sí, potenciar las temporadas alternativas que a lo largo de todo el año se producen. Y, desde luego, una de ellas, que ya creo que se ha ayudado mucho con el tema de las playas, hoy día los chiringuitos abren todo el año, con lo cual los servicios, de alguna manera, pues se tienen, ¿no? Y eso era una parte muy importante, pues para esas personas que vienen de estar bajo cero a poder disfrutar aquí de 18, 20 grados de temperatura, que para ellos es prácticamente un equivalente a un Caribe, ¿no? Pero, bueno, la verdad es que ya el invierno está quedándose reducido a tres meses, noviembre, diciembre y enero. Si diciembre vemos que turísticamente no es potente... Uy, pues se nos ha cortado la conexión con Antonio. Bueno, no pasa nada. Bueno, ya seguiremos hablando, por supuesto, de esa tendencia. Seguimos nuestra actualidad. Antonio de María, muchas gracias por atendernos, por supuesto, y ya veremos ese balance de esa Semana Santa con datos efectivamente reales, pero lo que se pronostica, lo que se ha visto en las calles, en todas las localidades, en todos los eventos, tanto en la playa como también disfrutando de nuestro patrimonio con los pasos en la calle de los centros de las localidades, por supuesto augura que esos datos serán muy positivos como es la previsión y lo que ha comentado Antonio de María, presidente de la patronal. Hablaremos también con los hoteles de la provincia, intentaremos también, bueno, pues discernir un poco qué ocurre por esa desestacionalización, como dice el presidente de Oreca, intentar promover y promocionar pues otras temporadas. Vamos a hablar de ahora, vamos a seguir con la actualidad a partir de nuestras, de las cabeceras de los periódicos nacionales y locales. Empezamos con el país, el periódico, el país habla del barómetro, de su barómetro que el PSOE se aproxima al empate con el Partido Popular tras la moción de Vox, los socialistas invierten su tendencia a la baja y están a solo seis décimas. La hipoteca o el alquiler cuestan a la mayoría más del 30% de sus ingresos, hablaremos también del coste de la vida, con el Colegio de Economistas y su recién nombrado, renovado, decano, del Colegio de Economistas. La banca eleva la rentabilidad de los depósitos a las grandes empresas, Rusia se pone a la defensiva entre la falta de avances de Ucrania, la inseguridad atenaza a América Latina y furia contra la bracería de Macron en Francia. En nuestro país vecino siguen las movilizaciones por esa tendencia del gobierno de Macron, esos cambios sobre las pensiones, ese aumento del número de años, entre otras cuestiones. El ABC, el gobierno evita dar la cara en más de mil comparecencias solicitadas por el Partido Popular. Fotografía para el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, un ejecutivo 50 millones más caro que el de Rajoy. La macroestructura montada por Sánchez pasó a una factura de 147 millones de euros en 2022 y este año ya crece a un ritmo del 15%. El Mundo, portada del Mundo para la encuesta del Mundo de Sigma 2 de este periódico, Díaz hunde a Sánchez y deja Podemos solo con ocho diputados. El PSOE sufre una sangría de votos perdiendo más de dos puntos y seis escaños en un mes trae la irrupción de sumar. El PP baja pero la ventaja con el PSOE se dispara ahora a 44 diputados. Juntos, Díaz y Podemos serían tercera fuerza pero con pocas opciones de reeditar la coalición con Sánchez. Adiós en Israel a Rina y Maya las hijas del Rabino asesinadas en ese polémico incidente sucedido en Israel. Niños y jóvenes con acceso a la pornografía riesgo de violación. En primer plano la Fiscalía de Menores Jueces y ONG y Educadores relaciona el aumento de las violaciones con el consumo de contenido X. sobre todo también teniendo en cuenta esa relación con las redes sociales de los adolescentes los menores y también por supuesto de padres y madres. La inflación da a las haciendas y recauda dos meses por IRPF más de 23.000 millones mañana o martes 11 comenzará la campaña de la renta este 2022. También intentaremos analizar sobre todo la situación de esa subida del IRPF silenciosa y esos posibles extras que se pueden suceder sobre todo también aquellos que hayan solicitado aquellos y aquellas que hayan solicitado diferentes ayudas del gobierno parece que hay que tener también en cuenta esa subida del IRPF y esas cotizaciones. Comandancia de Tenerife el kilómetro cero de los casos cuarteles y mediador según también la portada del mundo y el emérito prevé venir a Sanchecho en abril tras una visita a Carlos III. También un especial en papel de la gestación subrogada para salvar al rinoceronte blanco. Otro enlace a uno de los temas polémicos en las últimas semanas. Diario de Cádiz y la voz fotografía para el Cádiz que asalta el templo del Betis 0-2 primer triunfo liguero de la historia en el Villamarín ante un rebel con nueve jugadores. El Cádiz de Sergio coge impulso en el Villamarín destacado del diario de Cádiz el número de cruceristas se multiplica por 10 en tres décadas. El puerto de Cádiz ya está en el mapa de las grandes navieras tras años de trabajo. Fotografía para la suelta de toros esa fiesta que se sigue celebrando en algunas localidades de la provincia y Jesús resucitado pone el punto y final la última jornada de las procesiones que escribe en el epílogo de la Semana Santa. Entrevista también para Ismael Beiro candidato en esas secciones de los diferentes candidatos esa sección de elecciones con vistas a las elecciones del 28 de mayo del diario de Cádiz el alga asiática llega a la caleta también es el destacado de la voz de Cádiz porque los expertos encuentran muestras de alga inmesora y alertan de su expansión en la zona. Puesta a punto de la junta a una docena de carreteras en la provincia para el verano se ha puesto el foco según habla la voz en la provincia de Cádiz debido sobre todo a esa temporada alta de verano que se producirá en toda la provincia pero también en los diferentes acontecimientos que se sucederán desde las ferias diferentes ferias en las diferentes localidades el circuito en el gran premio de motociclismo la regata entre otros eventos que se celebrarán a lo largo y ancho de toda la provincia de Cádiz en Semana Santa también cierre de la voz de Cádiz con el resucitado y la suelta de toros en Najane se repone en fin a una semana de pasión nosotros también ponemos punto y final pero solo a este tramo después de publicidad ahora hablaremos de reforma laboral se cumple un año de esta nueva normativa que sigue teniendo diferentes perspectivas y diferentes lecturas los sindicatos siguen llamando la atención a que se ha reducido muy mucho la precariedad laboral con esta nueva reforma laboral pero sin embargo sigue teniendo críticas en muchos campos en muchas áreas también hablaremos del ayuntamiento de Cádiz de las cuentas del ayuntamiento de Cádiz con el concejal de Hacienda José Ramón Páez todo esto será después de unos minutos de publicidad pues seguimos hablando de actualidad la reforma laboral cumple un año pero en una provincia en la que la horquilla suele estar entre un 30 y un 40% de tasa de desempleo en los últimos años es cierto que el empleo nos preocupa muy mucho no solo por la reforma laboral pero bueno aparte de eso y por todo esto tenemos con nosotros a Cinta Vivanco diputada del Colegio de Abogados de Cádiz bienvenida muchas gracias por estar aquí pero viene también porque es vicepresidenta de ASNALA de la Asociación Nacional de Laborales porque celebramos el viernes 14 de abril en Cádiz unas jornadas formativas de primavera muy necesarias exactamente muy necesarias yo siempre lo digo que en todas las materias del derecho hay que estar en permanente formación pero precisamente en la laboral pues mucho más porque como se ve el caos normativos que tenemos últimamente pues bien lo has dicho nos obliga a estar en permanente actualidad y para ello en el Colegio de Abogados se ha traído esta jornada que le llamamos de primavera que se celebra todos los años en algún sitio de Andalucía y este año se ha traído aquí a Cádiz para hablar temas como bien has dicho de mucha actualidad vamos a empezar si le parece por la segunda parte de esta jornada porque bien lo hemos comentado ambas la reforma laboral usted lo han denominado caos normativo no solo por la reforma laboral obviamente pero habla una de las ponencias en las relaciones laborales en el caos normativo la reforma laboral tiene muchas perspectivas muchos puntos de vista los sindicatos hablan de que ha venido con muchos cambios el gobierno central también pero hay otras voces que también hablan muchos expertos también que hablan de que no todo ha sido positivo todos los cambios han sido positivos algunos no algunos sí bueno la pregunta es muy amplia la verdad es que depende de la parte que le toque que le toque hablar yo en este caso soy además abogada laboralista y te puedo decir que puedo hablar por un lado o por otro no se puede decir que se puede defender tanto empresa como trabajador si bien es cierto que últimamente pues tanto para los abogados laboralistas como para las empresas es complicado llevar a fin tanta revolución normativa que nos está tocando sí que es cierto por ejemplo que se va a tratar en esta jornada pues lo que últimamente está saliendo también mucho en las noticias que es la garantía de indemnidad las indemnizaciones por despido últimamente pues a raíz de la normativa también europea del Tribunal de Justicia Europea se está modificando y ya hay tribunales en España que están modificando pues lo que es la indemnización por despido que teníamos tasada bueno pues va a venir María Luisa Segoviano que es magistrada del Tribunal Constitucional precisamente hablar de esos nuevos contornos de la indemnización por despido luego como bien has dicho en el tema de reforma pues la incorporación un poco te diría saco de los contratos diríamos casi obligatorios fijos discontinuos que nos obliga a hacer porque ya prácticamente la temporalidad pues los contratos temporales ya se han dejado para casos muy extremos pues entonces es verdad que ha venido con mucha fuerza y cuesta un poco aplicar también pero han venido a ayudar estos contratos de fijos discontinuos pues mira estaban de siempre o sea en la normativa siempre ha existido el contrato fijo discontinuo lo que pasa que es verdad que es una figura que tampoco se utilizaba tanto porque siempre se tiende a la temporalidad han venido a ayudar pues yo te diré que muchas veces es complicado no sé si vienen a ayudar para el trabajador es cierto que va a trabajar lo mismo porque si tú le dices que trabaje por ejemplo en Semana Santa supuestamente el año pasado se haría un contrato eventual por circunstancias de la producción porque en Semana Santa hay un pico bueno pues este año le tienes que hacer un contrato fijo discontinuo porque la Semana Santa se repite todos los años y ese es un poco el punto del contrato indefinido fijo discontinuo él va a trabajar el trabajador va a trabajar esa semana supuestamente volverá el año que viene o sea que lo que tiene es indefinido de este periodo del periodo que se le haya hecho y el año que viene que volverá a llamarle pero mientras no trabaje no va a cobrar va a estar percibiendo desempleo o sea que bueno es un poco un cambio de cultura porque es verdad que a las empresas le cuesta saber sobre todo le cuesta saber si se va a repetir si tiene que ser toda la semana el hecho ya de ser indefinido si no le llamas le tienes que indemnizar el año que viene entonces no es lo mismo que el contrato temporal pues que era un poco más momentáneo entonces es verdad que cuesta hacer esa planificación afecta principalmente a sectores como la hostelería espectáculos pero se han puesto se han puesto remedio quizás a la precariedad laboral quiero decir tiene el trabajador un poco más de estabilidad con esta reforma laboral o no tiene por qué yo te diría que no tiene por qué está saliendo también últimamente mucho en las noticias que existe el periodo de prueba y se está utilizando se dice están saliendo ya corrientes que se dice que se está utilizando el periodo de prueba de esos contratos indefinidos fijos discontinuos para tener a un trabajador unos días y decir que no ha cumplido el periodo de prueba con lo cual si a a lo mejor cuando pase un poco de tiempo y esta mentalidad que tenga un poco también las empresas lleve más a saber los periodos en los que tienen que hacer este tipo de contratos pues ayudará ahora mismo todavía estamos en ese periodo de adaptación en ese proceso de adaptación ustedes echan en falta un desarrollo normativo ¿qué significa esto? para nosotros que no lo si significa un poco siempre los abogados laboralistas y además que llevamos empresas y bueno a trabajadores pero tenemos un poco que informarles de estas novedades pues necesitamos el detalle salen las normas muy rápidas aquí estamos atentos siempre a los martes al consejo de ministros y de pronto te lanzan una batería de normativa que viene como te diría un poco para que nos entiendan los que no son juristas pues que con pinceladas pero claro luego todo eso hay que interpretarlo ese desarrollo normativo tiene que ir viniendo y además nuestros tribunales y terminando en el supremo tienen que ir creando jurisprudencia empiezan a salir una serie de conceptos y es lo que nos hace falta porque hasta que eso no llegue pues es verdad que la inseguridad jurídica que estamos viviendo últimamente es un poco complicada estamos viviendo un momento de cambio pero sobre todo venida por la normativa europea quizás España sigue estando a la cola de no de la normativa laboral pero sí de avanzar en ello sí que es verdad que nos obliga nos obliga Europa nos obliga el tribunal de justicia europea obliga a los estados miembros entonces es verdad que hay veces que se tarda en que lleguen esa normativa pero ahí están por ejemplo hace poco salió el canal de denuncias internos en las empresas esto viene también a raíz de una norma europea que ya salió hace unos años y había que transponer la legislación española bueno pues como todo esto es verdad que ahora mismo miramos siempre a Europa porque ahí es donde está el centro y de ahí pues el tiempo que tarde en transponerse la directiva pero por supuesto siendo obligado cumplimiento con lo cual ya vamos viendo lo que nos va a venir y ya se va tomando un poco el rumbo pero sí que se hace claro no hay más remedio la reforma laboral lleva un año pero en ese cambio en ese proceso también la ley de familias es una de las pinceladas quizás de las que hablaba que ahora se supone que se tramita por urgencia exactamente y que sí que va a suponer también muchos cambios en cuestión de permisos en cuestión de adaptabilidad de jornada va a traer la verdad que muchas novedades yo no me atrevo todavía porque es verdad que ha salido el proyecto pero todavía no está la ley aún no se ha aprobado y es verdad que tenemos que ver exactamente cómo queda ese texto pero sí que avanzo que van a venir muchas novedades también para los trabajadores y trabajadoras en la jornada del 14 de abril de este viernes de Asnala se va a hablar también en la primera parte vamos a hablar de la segunda vamos a hablar de la primera nuevos contornos de la garantía de indemnidad estamos hablando de despidos nulos estamos hablando de despidos nulos últimamente es verdad que entre tanta normativa que estábamos diciendo pues siempre teníamos claro lo que era un despido nulo que es obligación de readmitir cuando se despide porque se vulnera un derecho fundamental pues la garantía de indemnidad es un derecho fundamental y cada vez últimamente pues es verdad que se va ampliando por eso se dicen los nuevos contornos se van ampliando los supuestos de nulidad eso sí que es verdad que nos está viniendo ahora y entonces pues por eso decía que va a venir la magistrada del Tribunal Constitucional María Luisa Segoviano precisamente para hablar de esos nuevos perfiles de esos nuevos contornos del despido nulo las empresas en algunas ocasiones han hablado de que se están sintiendo vulnerables y o atacadas con esta normativa pero es cierto que también tienen sus garantías dentro de la norma por supuesto ambas partes tienen garantías pero sí que es verdad que se está viviendo un momento de no sé diré que la corriente va más a favor de esos derechos de los trabajadores y trabajadoras que está bien pero es verdad que a las empresas también les cuesta lo que decía antes les cuesta adaptarse por supuesto que también tienen sus garantías pero es verdad que parece que estamos viviendo últimamente en esa etapa más de avalancha a favor de bueno todo lo que son los derechos de los trabajadores que por otro lado pues es normal también que estemos en ese momento de cambio en las jornadas también se hablará del plan social en los procesos de reestructuración destacan ustedes importantes ante las actuales transformaciones del trabajo y la crisis energética en la provincia siempre vivimos en transformación continua ¿no? Sí, sí la verdad es que por eso decía que son temas muy actuales y en el proceso la verdad es que viene una especialista del EHH es una empresa pues de ámbito mundial que viene precisamente a hablarnos pues de técnicas y de cómo se llevan a cabo esos procesos de reindustrialización cuando llegan pues normalmente problemas a las empresas y es verdad que aquí en Cádiz lo vivimos y además aprovecho también para decirte en la última que no sé si tenemos mucho tiempo pero bueno que somos muy afortunados de tener hablando del contrato fijo discontinuo y la problemática del nuevo contrato bueno pues Alfonso Jiménez Mateo que es un abogado de Cádiz que todos conocemos de mucho prestigio y bueno va a venir él como representante de la parte patronal de ORECA en la negociación del convenio colectivo de hostelería y va a traer también pues su visión desde esa negociación por parte de los de la empresa también viene el jefe de inspección de trabajo de Cádiz y también viene un catedrático Jesús Laera que también nos va a dar un poco pues un poco la visión más académica de toda esa parte que yo creo que también va a ser muy importante pues porque en Cádiz como hemos dicho antes la problemática de este tipo de contratos pues creo que que es bastante y nos van a aclarar también muchos conceptos Sobre el plan social en los procesos de reestructuración estamos hablando de cualquier tipo de plan social que se haga en consenso en acuerdo con EREs o ERTEs a la vista Exactamente exactamente se hace normalmente cuando vienen épocas de crisis y entonces pues este tipo de empresas lo que ayudan precisamente es a hacer ese camino digamos pues más estructurado y que pueda salvarse la mayor parte y tanto derechos de los trabajadores como de la empresa que pueda incluso seguir saliendo a flote después de problemas en empresas en crisis ¿Qué balance pueden hacer de la reforma laboral? Hemos hablado de diferentes pero bueno celebramos o se cumple un año pero bueno balance desde el punto de vista desde los letrados laboralistas Pues yo te diría un poco lo que viene también en ese que viene también un cátedra de la tico a hablar el caos normativo ese es el balance que yo te diría pues que estamos en ese proceso de adaptación y no me atrevo a decir ni bueno ni malo será bueno la larga porque todo esto son avances en derechos pero sí que es verdad que de un año para acá pues vivimos un poquito en ese momento convulso por ponerte un ejemplo y vuelvo otra vez al convenio de hostelería pues aún no se había recogido en el convenio que los contratos temporales o sea indefinidos fijo discontinuo podían hacerse a tiempo parcial y la normativa te obliga a que eso ya lo diga el convenio bueno pues se pone se publica la normativa sale la reforma del fijo discontinuo pero el convenio de Cádiz de hostelería de Cádiz aún no lo recoge habrá que negociarlo pues ese es ese momento convulso que te digo que estamos un poco sufriendo de momento se lanza la norma se publica y luego pues ya vienen un poco las aristas y tener que aplicarlo y es verdad que vivimos ahora mismo en ese momento en ese momento convulso el colegio de abogados lo reconoce bueno a Nala por supuesto porque estamos especializados pero bueno también el 23 y el 24 de marzo se realizaron se celebraron unas jornadas de derecho laboral por la actualidad por la importancia lo que estamos comentando y se habló de la jurisdicción social son las reformas legislativas en trámite por parte de un magistrado de la sala cuarta del tribunal supremo emérito un magistrado emérito ¿cuál es la conclusión de este futuro de la jurisdicción social? una jurisdicción que nos afecta queramos o no queramos a toda la ciudadanía efectivamente yo siempre lo digo que es una materia muy viva y que nos afecta a todos o sea que yo como laboralista de hace ya 25 años yo no dejo de tener trabajo siempre lo digo luego habrá otro tipo de especialidades dentro del derecho pero la jurisdicción social es así nos afecta a todos entonces es cierto que también tengo que decir que nuestro decano José Adolfo Baturone que como bien sabrá salimos elegidos también para la junta de gobierno del colegio ya que empezamos en el mes de enero pues él dijo yo quiero apostar por el derecho laboral y por la formación específica en derecho laboral de ahí que llegarán estas jornadas del 23 y 24 de marzo y ahora las del 14 de abril y me preguntas exactamente por la ponencia del magistrado de mérito la verdad que fueron todas ponencias de magistrado del Tribunal Supremo también estuvo además de él Concepción Ureste Concha Virolés y bueno también se puso un poco de relieve pues todos estos cambios se habló también de nulidad de despido de indemnizaciones y de sucesión empresarial y bueno el balance un poco lo que te venía diciendo antes que estamos en este proceso y nos tienen que ayudar a recordar porque recuerdo que eso nos decía este magistrado Fernando Salinas pues un poco recordando como se habían venido los tiempos y como había ido modificándose la ley reguladora de jurisdicción social y la verdad que sí que fue muy interesante y complicado de explicar en dos palabras pero bueno me quedo con eso con que el avance es bueno porque estamos en esos momentos ¿Se echa de menos una especialización en las diferentes salas de lo social? Pues mira te diré que es verdad que en Cádiz los juzgados de lo social ahora mismo sí que tienen magistrados que son especializados muchas veces es verdad que cuando llegan por primera vez pues no están tan especializados y la jurisdicción social siempre lo digo requiere de mucho estudio porque en los grados en la carrera no se da esa especialización entonces es cierto que cuando uno termina los estudios puede salir un poco más especializado en civil en penal y sin embargo el derecho laboral sí que te lleva que haya que especializarse y muchas veces vienen los magistrados y hasta que hasta que llega ese momento pues es verdad que cuesta pero sí que es verdad que pedimos siempre que sean especializados porque hay que conocer exactamente el detalle y reconozco que sí que es complicado hasta que no se se llegue a entender sobre todo por esa formación continua de la que habla no solo los letrados también los magistrados se siguen formando es fundamental y sobre todo en este momento de caos normativo que más cambios o bueno caos no vamos a intentar que sean cambios para centrar qué se espera para estos cambios bueno en este año pues tienen que venir todavía muchas cosas o sea que esto es como en las películas y todavía queda más y este tipo pues sí que como bien ha anticipado la ley de familias y en temas sobre todo de perfeccionar o de acabar de aclarar exactamente esos tipos de despido de indemnización se habla mucho también hasta ahora mismo tenemos una indemnización tasada y ya se está hablando o de aumentarla o de también se introduce el ánimo resarcitorio esto hasta ahora no se veía también nos ha venido un poco por tendencia europea pero es verdad que tribunales españoles también lo están aplicando pues un poco también en esa inseguridad jurídica que yo te decía hasta ahora sabíamos cuál era la indemnización por un despido pero ahora aunque sea improcedente pues siempre estamos con nulos siempre estamos con dándole vueltas al tipo de indemnización y yo creo que vienen cambios por ahí también no lo sé aventuro que puede pasar también por ahí tendremos ¿pero hacia dónde esos cambios? ¿hacia dónde? pues nada la verdad es que fíjate como estamos que yo te diré yo no me atrevo tampoco a decir mucho más lo que digo es que será siempre entiendo a favorecer más al trabajador a la trabajadora entiendo que tienen que ir por ahí por favorecer los derechos de los trabajadores con esta visión en conjunto con este balance de la reforma con estas jornadas esta formación ustedes los profesionales ¿qué necesitan? que venga bueno algo que venga a tranquilizar el caos normativo pero ¿echan de menos alguna norma? quizás porque muchas veces hablamos de reformas Frankenstein quizás que no sea que sea un cuerpo más desarrollado o que se den más especificaciones o una norma en relación a algo en concreto ¿qué se necesita? pues mira yo creo hablando un poco también de lo que habíamos comentado antes yo creo que se necesita que el que haga la norma sea especialista también un poco o sea que se cuente con los laboralistas con los abogados con los graduados sociales con los que realmente estamos ahí porque es verdad que muchas veces en cuanto ves la norma dices bueno pero esto ¿por qué? ¿por qué no se ha hecho así? entonces sí que es cierto que yo no sé por decir un deseo creo que que debería ser que se contara más con los profesionales que nos dedicamos además al ejercicio y que puede que demos un poco más de luz en esa en esa normativa y en eso que está saliendo por eso te digo últimamente aclararía mucho más a los jueces a los abogados pues sí que es verdad que daría más luz la clausura de estas jornadas del 14 de abril la realiza doña María José Ramos Rando abogada y profesora doctora de Derecho del Trabajo y Rubén González Rodríguez coordinador del Club de Jóvenes a NALA ¿cómo viene en educación? ¿cómo ven ustedes que viene la nueva? porque ha pedido especialización por ejemplo desde la carrera ¿cómo vienen los jóvenes laboralistas? pues mira yo siempre digo que hay que ayudarles mucho porque efectivamente la especialización hay que hacerla después hay que hacerla en despachos especializados y en la formación continua yo te digo que como vicepresidenta de Asnala que es verdad que es de ámbito nacional la Asociación Nacional de Laboralistas pues ahí tenemos lo que le llamamos el Club de Jóvenes entonces hay abogados y graduados sociales laboralistas de toda España y es verdad que vienen empujando con fuerza pues son ya más de casi ciento y pico socios jóvenes y ahora vienen a Cádiz tengo la suerte de que como traemos la jornada a Cádiz vienen a Cádiz y a mí me reclaman desde la Asociación de Jóvenes de Abogados de Cádiz y su presidente reclaman esa especialización y yo los veo muy fuertes porque es verdad pero en Cádiz sí que es verdad que creo que hace falta un poco más ese compromiso y ese porque ellos quieren o sea yo los escucho y ellos quieren pero es verdad que se necesita insisto esa especialización y entonces bueno vienen con fuerza para finalizar se nos acaba el tiempo que le diría a la ciudadanía cuando le hemos dicho que hay un caos normativo que hay muchos cambios que están intentando formarse bueno intentándonos están formando nuestros profesionales también nuestros magistrados por supuesto pero bueno que le diría a la ciudadanía en cuanto a esta jurisdicción social y reforma laboral también teniendo en cuenta el perfil de nuestra provincia que es una provincia que ha estado y sigue estando preocupada normalmente por el empleo y bueno teniendo en cuenta también por ejemplo planes sociales ERE y ERTE y bueno viniendo de una situación como la que hemos vivido de pandemia pero bueno ¿qué le diría a la ciudadanía? Bueno yo creo que hay que ser siempre positivo siempre lo digo y entonces también hay muy buenos profesionales en la provincia de Cádiz y también por parte de los sindicatos graduados sociales abogados y entonces yo la verdad es que lo miro con positividad cuando veo que realmente pues se ponen en marcha planes de empleo que ayudan a la provincia así que es verdad que también miro muchas veces un poco con tristeza el centro de Cádiz o empresas que van cerrando y creo que hay que ayudar siempre tiene que venir desde las administraciones públicas también un poco de ayuda pues también pido que se ayude a las empresas pues con más bonificaciones o con algo que ayuda a la contratación o sea que todo eso sería bueno tanto para empresas como para trabajadores y siempre digo que lo que sea bueno para las empresas es bueno para los trabajadores y creo que a esta provincia le hace falta pues ese impulso y esa ayuda por parte de tanto de ayuntamiento de gobierno de junta creo que le vendría muy bien pero bueno en cualquier caso yo me quedo con un mensaje positivo porque estamos ahí estudiando también te diré que vienen los magistrados de lo social vienen a nuestras jornadas y también por eso en esa formación continua y en eso estamos me quedo con lo positivo pues vamos a quedarnos con lo positivo por supuesto siempre intentamos dar ese toque a pesar de esta también situación de incertidumbre que se vive Cinta Vivanco diputada del colegio de abogados de Cádiz vicepresidenta de ASNALA de la asociación nacional de laborales de laboralistas perdón muchísimas gracias por estar aquí y muchas gracias por seguir formando a los profesionales que son realmente los que nos dan un poco de luz cuando tenemos cualquier tipo de problema o incidente en nuestro entorno laboral muchas gracias por estar aquí muchas gracias gracias a vosotros bueno 14 de abril jornada formativa de primavera sobre derecho laboral de la asociación nacional de laboralistas en Cádiz caos normativa pero con positividad un momento de transformación y bueno siempre por supuesto ponerse en manos de los verdaderos profesionales nosotros unos minutos de publicidad y vamos a hablar de economía de las cuentas del ayuntamiento de Cádiz con el concejal de Hacienda bueno pues de derecho laboral pasamos a economía dos grandes bueno temas importantes que nos afectan directamente la ciudadanía aunque nosotros pues no seamos profesionales y no conozcamos los datos pero afectan directamente a nuestra a nuestro día a día y más si estamos hablando de la economía de la administración más cercana a la ciudadanía que es el ayuntamiento de Cádiz está con nosotros José Ramón Páez concejal de Economía Hacienda muchas gracias muchas gracias por estar aquí gracias por la invitación bueno ruedas de prensa para anunciar esas inversiones bueno ese endeudamiento de 48 millones de proyectos de en Cádiz a pleno fue el inicio del expediente ahora ¿qué pasos quedan para seguir? bueno pues tras llevarlo al pleno pues ahora se comienzan a recabar toda la información informes preceptivos necesarios para el proceso al final no deja de ser un proceso de contratación pública por el cual nosotros hacemos una petición como puede ser cualquier pliego administrativo que haya en el ayuntamiento y ahora vienen las empresas a hacerte la obra en este caso son los bancos quienes vienen a ofertarte pues una cantidad de recursos a unos determinados intereses y demás pues recabar todo ese tipo de informes informes técnicos informes preceptivos que van a formar parte de ese expediente que habrá que trasladarle a las entidades financieras para que concurran y presten los recursos esto es como en una economía de familia que hay que hacer cuentas mirar y visitar diferentes bancos estamos hablando más o menos de lo mismo bueno es una cosa así a mí yo no me gusta la comparación con la economía familiar que la hacen muchos economistas pero a mí no me gusta porque en mi economía familiar mando yo y si me equivoco yo sufro las consecuencias pero estos son los recursos de los vecinos y de las vecinas entonces no me vale la comparativa porque no estoy jugando con mi dinero en mi casa estamos hablando de los recursos de toda la ciudad entonces por lo tanto el nivel de corresponsabilidad y de responsabilidad con los recursos ajenos tiene que ser mayor que el que uno tiene con sus propios recursos por lo tanto no me vale el símil hay una normativa y una prudencia financiera por el cual las entidades financieras tienen que ofertar dentro de unos determinados márgenes hay unos determinados tipos y plazos que hay que cumplir hay unos determinados requisitos económicos de solvencia económica de solvencia financiera de capacidades de endeudamiento y de financiamiento que se obtienen a través de las liquidaciones de los presupuestos y con todo eso pues los bancos ofrecen unas cantidades en base a esos números a esos estados contables y financieros que permiten que se pueda pagar si hacemos ese símil que como digo no vale pues sería igual que cuando hay un comité de análisis de riesgo dentro de una entidad financiera al cual se le presenta la nómina y demás para que te puedan dar una hipoteca más o menos más o menos pero no más o menos sí, sí, sí hombre la responsabilidad obviamente no es la misma ha hablado de solvencia usted tanto usted como el alcalde también en el pleno y en la rueda de prensa hablaron de que todo esto ha sido posible y que el ayuntamiento ahora es solvente por reducir la deuda que es un trabajo que se ha realizado dicen desde que comenzaron desde que iniciaron también era un compromiso bueno, era un compromiso el reducir la deuda luego la deuda está estigmatizada y no se ha trasladado bien el mensaje el problema del endeudamiento es el apellido que se le pone al endeudamiento es decir si vamos a retomar el símil de la familia que uno pida una hipoteca para comprarse una vivienda que necesita para vivir pues es un endeudamiento totalmente ilícito legítimo y necesario para si uno pide un préstamo para irse de fiesta y al final abalista es su hermano y al que acaba pagando el préstamo es el hermano para que uno se vaya de fiesta pues es un endeudamiento también pero es legal pero es ilegítimo ¿no? estamos engañando a uno para que nos pague la fiesta por lo tanto el proceso de endeudamiento es el mismo la cuestión es para qué dedicamos el endeudamiento no es lo mismo endeudar una ciudad para construir el queco y la queca que endeudar una ciudad para un proyecto como sería el barcácer universitario para un proyecto como sería la construcción de viviendas sociales un estilo a lo que se ha hecho en doctor Marañón no es igual endeudar una ciudad para construir una pérgola que endeudar una ciudad para finalizar el portillo por lo tanto el apellido de la deuda es lo que nos va a determinar que haya mayor grado o menos grado de legitimidad cuando ambos procesos son legales porque cumple la normativa legal pero moralmente uno cumple con un precepto legislativo o sea legislativo son los dos iguales de legales digo de legítimos que es a lo que queréis referirme esta cantidad como ha hablado no quieren invertirse y es así lo han anunciado en rueda de prensa también en el pleno lo han anunciado son diferentes proyectos donde van a utilizar estos 48 millones ha hablado del portillo de hecho quizás sería como el más inmediato a poner en marcha bueno el portillo si no ha comenzado es por la ley electoral es decir se convocaron elecciones creo que fue el 3 de abril se convocaron salió el decreto de convocatoria de las elecciones municipales a partir de esa fecha ya no se pueden hacer presentaciones y determinados actos que incidan en el voto digamos o algo así y por lo tanto por eso no se ha podido hacer una presentación el portillo está todo el proyecto hecho está la infografía hecha está los recursos para iniciar el portillo ahora mismo en el instituto municipal de deporte que también soy yo concejal hay 5 millones y medio para poder iniciar las obras del portillo con el proceso de endeudamiento tendríamos los 13 millones y medio que vale el portillo por lo tanto si no se ha comenzado la licitación del portillo que están todos los recursos y que está todo hecho es por la reforma por la reforma no perdón por la convocatoria de las elecciones el portillo sería lo más inmediato de todo el portillo sería lo más inmediato de todo luego podría ser Valcárcel pero Valcárcel en el sentido de guardar esos 5 millones claro o sea de algún modo nosotros lo que hacemos con Valcárcel es cerrar ese debate es decir nosotros dijimos que poníamos 5 millones y ahora empieza una administración y otra a decir que si sí o que si no a ver que quieren que los pongamos aquí vale pues los ponemos en la ucha y los dejamos inmovilizados es un poco injusto porque los podríamos estar aprovechando y ponerlos en otro momento porque ya hemos demostrado la coyuntura económica y la realidad económica de la ciudad que cuando decimos que económicamente vamos a hacer algo siempre lo hemos cumplido por lo tanto no entiendo por qué esas dudas de otras fuerzas políticas quieren que lo pongamos lo ponemos pero y siempre incido en lo mismo tengamos en cuenta que Valcárcel o la ucha la universidad de Cádiz es la única que no está financiando la junta que es la competente vale todas las universidades públicas han sido financiadas por la junta de Andalucía en este caso en Andalucía en cada comunidad la suya pero la comunidad autónoma es la que financia las universidades la infraestructura universitaria y la infraestructura universitaria de la ucha tiene que ser entre tres si tiene que ser que sea igual que pasó con el portillo se hace un pabellón en Jaén y en Cádiz no se quiere hacer lo haremos nosotros pero que conste que lo estamos haciendo por responsabilidad por la ciudad y porque hay otra administración en este caso la junta que ha hecho una dejación de funciones con la ciudad sobre Valcárcel se habló de que estos cinco millones se iban a utilizar el remanente de tesorería luego dijeron que el remanente de tesorería se iba a usar que si no pues se pedían estos cinco millones sería dentro de este préstamo una de las críticas de las oposiciones que el remanente de tesorería no se iba a guardar ahora si se puede usar sin esas críticas ¿no? Bueno el ayuntamiento tiene o las arcas tienen distintas fuentes de financiación y hay distintas posibilidades de invertir podemos invertir con el presupuesto podemos invertir con el remanente ahora porque desde hace dos años tenemos remanente antes no existía remanente por los niveles de endeudamiento que tenía las arcas por aquella herencia recibida no había remanente ahora hay remanente y lo podemos destinar a los proyectos que queramos y ahora también porque hay una coyuntura económica favorable podemos pedir un determinado nivel de endeudamiento y endeudar también con cierta responsabilidad para proyectos necesarios para la ciudad por lo tanto son distintos proyectos respecto al remanente el remanente está tasada cuáles son las posibles inversiones que se pueden realizar según la ley la ley te posibilita que hagas determinadas actuaciones aquellas actuaciones que no se financien dentro del periodo pues evidentemente ese dinero ya comienza con un nuevo presupuesto y ya no se ha ejecutado no obstante nosotros con ese periodo con ese proyecto con ese remanente que había lo hemos destinado a distintos proyectos que se han ido financiando todos teníamos 18 millones de remanentes con esos 18 millones de remanentes se hizo la ampliación de capital que era necesaria para eléctrica que eran 3 millones y medio se pusieron como 2 millones y medio entre ayudas para autónomos y ayudas para las familias para el pago de la electricidad ya iríamos por 6 se puso también quiero recordar que eran 2 y medio o 3 para el portillo y están ahí guardados para el portillo por lo tanto el remanente se ha gastado no es que se haya gastado es que lo tenemos guardado para poderlo gastar cuando salga la obra lo de eléctrica si se gastó lo de las ayudas de electricidad se están pagando hay distintas actuaciones que si se han gastado y otras que están pendientes de ejecutarse pero ese dinero esa capacidad porque no es dinero esa capacidad de gastar está ahí todavía disponible de hecho si no hubiese sido por la convocatoria de elecciones como digo estaría funcionando ya la obra o el proyecto de licitación del portillo y estaríamos ejecutando esos 5 millones y medio que parte vienen de ese remanente por lo tanto hay distintas posibilidades de financiación y la cosa es saber conjugarla para poder buscar el máximo beneficio y rentabilidad para la ciudad otro de los grandes proyectos que se anunciaron en rueda de prensa fue el soterramiento de Canaleja serían 10 millones pero hay que seguir trabajando para conseguir otro otro fondo y también el acuerdo con la autoridad portuaria porque quizás sí que aquí se necesite por supuesto un consenso ese digamos que ese dinero no cubre la totalidad eso estaba prácticamente claro que no cubre la totalidad pero un primer importe que nos permite posibilitar porque ahí estamos hablando tanto de la integración puerto-ciudad como de ese posible soterramiento pero es un importe que nos posibilita poder comenzar con todas las actuaciones que impliquen es decir podemos destinarlo a amortizar esa concepción que tiene el parking o podemos destinarlo a mejoras de adaptabilidad de la plaza de San Juan de Dios hacia el puerto o mejoras de todos los proyectos que sean de la integración del puerto con la ciudad por lo tanto es un primer importe que nos permite ir actuando para posibilitar que en el medio plazo haya una integración puerto-ciudad con un soterramiento si se ha iniciado y se ha puesto encima de la mesa este soterramiento es que ya tienen prefijado o proyectado como podría ser el calendario siempre teniendo en cuenta que una obra de esta envergadura teniendo en cuenta el dinero el consenso con la autoridad portuaria pero bueno quizás una posible calendarización bueno es que como bien dices es una obra larga la suerte digamos es el soterramiento está hecho porque es un parking entonces el proceso de negociación con la empresa que gestiona el parking porque esa parte de parking tiene que dejar de ser parking para poder ser la vía que permite el acceso subterráneo hay una parte de transporte que tiene que pasar obligatoriamente por arriba es decir el calado la profundidad que tiene el parking en la que hay los autobuses tienen que pasar por la parte superior pero no es lo mismo que se peatonalice toda esa zona y se integre el puerto de la ciudad y que todo el tránsito de coches y vehículos menores pasen por el soterramiento y que por la parte superior pasen vehículos de autobuses o cargos y descargos y demás cuando hay una cierta calendarización que difícilmente se puede aclarar ahora principalmente por el proceso por el periodo de negociación que hay que abrir con la empresa del parking para poder habilitar esa parte del soterramiento esperemos que sea lo más rápido posible por el bien de todo gobierne quien gobierne que lo más rápido posible además será una obra de gran envergadura como hemos comentado aunque esté ya la mitad hecha claro al final todas las obras que proponemos son proyectos de ciudad que entendemos que con independencia como he dicho antes con independencia del color político son obras de ciudad es decir que Balcarce sea un frontal universitario se ha debatido en pleno x mil veces y por lo tanto todo el mundo está de acuerdo que tiene que serlo pues ahí está el dinero para que se haga el portillo era un socavón que hay ahí en el barrio y que todo el mundo quiere pararlo y que taparlo y que nunca tenía por qué haberse destruido pero bueno pues si queremos hacerlo ahí está el dinero para hacerlo el soterramiento es proyecto de ciudad también todo el mundo está de acuerdo con ese soterramiento con esa peatonalización y con la integración del puerto en la ciudad y luego habrá que ver qué contenido se le da a esa integración pero en el proceso en sí todo el mundo está de acuerdo pues ahí está el dinero para hacerlo que haya más vivienda social con la necesidad de vivienda que hay en Cádiz pues todo el mundo está de acuerdo también pues ahí hay 10 millones para invertir en viviendas sociales iguales como digo con todo el proyecto del proyecto que se ha hecho en Marañón que opta a premios de nivel internacional por lo tanto son proyectos de ciudad la regeneración de todo el frontal marítimo desde Cortadura hasta la caleta adaptarlo y modernizarlo un poco pues todo el mundo está de acuerdo con esos proyectos son proyectos de ciudad son proyectos que van a mejorar la morfología de la ciudad la accesibilidad de la ciudad la ciudad más verde tanto en cuanto que se construyan pulmones verdes y nuevos parques con la necesidad de parques y de parques infantiles que hay para los niños de la ciudad pues por lo tanto son proyectos de ciudad que evidentemente no entiendo que alguien pueda estar en contra de estos proyectos con independencia del color ha hablado en varias ocasiones de las viviendas sociales otro gran proyecto aunque sea diseminado en una ciudad con poco espacio hay que hacer un poco de cirugía hablan del solar de las antiguas casitas bajas ¿no? sería como quizás la seña de identidad de estos proyectos bueno digamos porque es un espacio donde ahora hay unas equis no sé exactamente cuáles son las unidades de aprovechamiento que hay ahora mismo ahí pero es un lugar donde se puede hacer una inversión importante para construir desde cero digo construir desde cero porque los costes de construcción cuando es un solar pues son menores que los costes de construcción de cuando es la rehabilitación de un edificio más antiguo por lo tanto con el mismo dinero digamos que luce más ¿no? la posibilidad de generar vivienda en un solar no es lo mismo que la de rehabilitación entonces hemos apostado en un principio porque creemos que ahí en ese espacio que además una vez que ha habido los cambios y que si no se va a construir esa gran torre tenemos más posibilidades de construir pues bueno pues creemos que no sé exactamente las viviendas que hay ahora porque tendría que retomar el dato de Procasa pero ahí se puede construir más cantidad de viviendas que rehabilitando otro tipo de viviendas que no quiero decir que no sea necesario pero hay una serie de proyectos que la empresa Procasa está gestionando y está sacando adelante más allá de que yo me refiera a Marañón porque creo que son unas viviendas que han quedado bastante bien y como digo que optan a premio pues hay posibilidad de construir mucha vivienda y en la zona de las casitas hablamos de remanente hablamos del endeudamiento del préstamo de 48 millones ustedes también hablan del pago a proveedores que también se ha reducido también era directiva europea que era obligatorio después de la crisis económica por parte de la de las entidades locales ha hablado de las ayudas a empresarios empresarias y esto viene también a ayudar en ese proyecto de ciudad de ayudar también a las empresas a la generación de empleo muchas veces hablamos de que la administración local no sabemos cómo puede generar empleo teniendo pocas competencias en este sentido entendemos que el pago a los proveedores al reducirlo sí que ayuda a mantener empresas la administración pública lo mejor que puede hacer por las empresas es no entorpecer y no entorpecer quiere decir que cuando llegamos a este equipo de gobierno llegó a la alcaldía al ayuntamiento las empresas estaban cobrando según la metodología del periodo de medio de pago a más de seis meses más de seis meses por esa metodología se traduce en caso de demora de pago en un año y de verle un año a una pequeña mediana empresa y de ver 44 millones a los proveedores es entorpecer la función de los pequeños y medianos empresas de la ciudad por lo tanto da igual todas las políticas que pueda hacer cualquier gobierno cuando no le paga a sus proveedores por lo tanto lo mejor que puede hacer es no deberle a sus proveedores nosotros hemos reducido drásticamente en un 96% lo que nos encontramos lo que nos encontramos hoy es un 96% menor no se puede reducir más porque hay un periodo mínimo mínimo de gestión es decir un proveedor factura llega la factura entra por el sistema en la vez que entra por el sistema tiene que validarse que se ha cumplido con toda la contratación necesaria para que da pie a esa factura que se han hecho la obra o que el servicio se ha prestado eso tiene una serie de documentación interna y cuando se finaliza esa documentación interna se paga los 30 días desde que llega la factura hasta que se entra dentro del proceso por lo tanto no se puede agilizar más estamos pagando durante un año consecutivo por debajo de esos 30 días que es lo que marca la norma y al mismo tiempo hemos reducido hasta 2 millones 2 millones porque vamos gestionando continuamente entra y sale en factura 2 millones más o menos la ratio que hay solemos pagar más o menos en torno a entre compras y ventas facturas que compramos y pagos que realiza el ayuntamiento estamos en torno a los 5 millones mensuales evidentemente van cambiando y siempre hay un remanente de unos 2 que no da tiempo de gestionarlo y lo mejor que se puede hacer es eso una vez que uno ha reducido drásticamente ese periodo de pago y facilita que los pequeños y medianos empresarios de la ciudad no vean al ayuntamiento como una carga ahora todo el mundo quiere trabajar con el ayuntamiento ¿por qué? porque paga bien y además de eso pues permite o facilita el hecho de otorgar otra serie de ayudas desde la IFE salen ayudas continuamente el Instituto de Fomento salen ayudas continuamente con mayor o menor agilidad en tanto en cuanto a que los procesos informáticos hay que mejorarlos pero salen ayudas de forma continua el hecho de tener una empresa pública eléctrica posibilita que haya una cierta corresponsabilidad ante la subida de la electricidad que ha habido a nivel generalizado en todo el país y en todo el mundo pero si no tuviesen una empresa eléctrica porque ningún ayuntamiento de la bahía y creo que ni siquiera del país ha puesto dinero para ayudar a sus empresarios o a su familia de la ciudad apagar el coste de la electricidad por lo tanto por un lado no ser una carga y por otro posibilitar que haya mayor dinamismo económico en la ciudad ahora viene una cita electoral que por supuesto paraliza en cierto sentido paraliza la gestión municipal pero cuál sería cuál podría ser la prioridad del equipo de gobierno cuál es la prioridad actualmente y cuál sería la prioridad del equipo de gobierno si no estuvieran estas elecciones de nundombenses bueno yo creo que estamos funcionando la mayoría de nosotros porque creo que o todo como si no hubiese elecciones quiero decir y es más cuando pienso o al menos yo cuando yo pienso que hay elecciones pienso en una continuidad del proyecto es decir como que continuamos quien está ahora continúa en el mandato y por lo tanto hay una continuidad yo estoy trabajando por la parte no económica pero por la parte deportiva estoy trabajando como si no hubiese elecciones es decir estoy trabajando en un proyecto en el campeonato europeo que comienza el domingo y al mismo tiempo estoy cerrando el proyecto de 6GP para octubre la gran regata que es en septiembre tengo ya prácticamente cerrado que de hecho me tendría que reunir esta tarde con ADEPLA para cerrar el Cádiz Arena que es en julio por lo tanto yo no estoy mirando hacia otro lado porque hay elecciones porque me parece injusto para la ciudad tiene que haber una continuidad haya elecciones o no haya elecciones y ahora hay un proceso electoral que implica que hay que someterse a examen no sometemos a examen pero estamos trabajando en todos los proyectos de continuidad como si por un lado porque creemos que hay continuidad que creemos que se continúa en el mandato y por otro lado porque hay que continuar funcionando con la ciudad la ciudad no se puede parar porque hay elecciones ¿en cuanto a lo económico prioridades en cuanto a lo económico inversiones financieras? bueno en cuanto a lo económico ahora mismo cerrar el proceso de endeudamiento es decir estamos trabajando por la recopilación de todos los informes necesarios para poder abrir ese digamos subir ese pliego a esa plataforma para que las empresas se puedan los bancos puedan presentar los dineros estamos cerrando todos los proyectos subir por ejemplo lo del portillo hacer la licitación que ya la tenemos ahí otros proyectos hay que terminar hay que guardar por ejemplo el remanente de 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 Valcarce se deja guardado pero el resto de proyectos cerrar técnicamente el proyecto del parque de la memoria o del cementerio de los ingleses cerrarlo técnicamente con la oficina técnica para poderlo delicitar prioridades y proyectos de continuidad y hay muchísimos también yo yo como concejal de Hacienda tengo la visión global de todos los proyectos que hay luego a cada uno de los distintos o a cada una de las distintas concejales y concejales le corresponde priorizar dentro de sus áreas y por lo tanto no puedo dar una priorización de todos los proyectos que hay porque no son competencia mía todos se puede enfadar que hay que darle a cada uno el momento en el que cada uno tiene los recursos económicos como para hacer sus proyectos ahora cada uno dentro de esa independencia o de esa autonomía que tiene en su delegación gestiona como como puede dentro de una coordinación interna por último cuando tendrá el ayuntamiento este préstamo teniendo en cuenta todas las burocracias que es como hemos empezado la entrevista pero todo este sistema cuando podríamos no me atrevería a dar una fecha principalmente porque los nuevos ayuntamientos creo que se constituyen el 18 de junio luego hay una serie de plenos de organización y demás que hay que hacer y nos iríamos a julio ¿por qué lo planteo así? porque hasta julio prácticamente el nuevo alcalde el nuevo alcalde y yo digo que que es David que es el mío ¿no? porque creo en esa continuidad pero es nuevo José María el nuevo alcalde estaría habilitado para firmar por eso lo planteo porque antes podemos reunir toda la documentación podemos tomar decisiones plenarias podemos subir a a a plataforma podemos hablar y negociar con las empresas bancarias para que presten más o presten menos pero firma tal cual no puede ser por términos legales no podría ser antes de julio porque hay un proceso electoral por mucho que queramos no puede llegar antes porque no hay una habilitación para firmar un alcalde para firmar tanto importe tiene que tener legalidad suficiente y verano es complicado también bueno ya luego pero creo que para una cosa así se altera todo es necesario hacerlo perfecto pues muchísimas gracias José Ramón Páez concejal de economía y hacienda sobre todo por explicarnos un poquito más desarrollado este préstamo de 48 millones esto bueno como funciona un poco el engranaje financiero del ayuntamiento y estos proyectos que se mantienen dentro de este préstamo muchísimas gracias por atendernos pues gracias por la invitación y como siempre a la disposición estoy muchas gracias bueno pues nosotros terminamos por hoy ahora después de publicidad continuando nuestros compañeros y compañeras del mirador y ya continuamos con toda nuestra programación ordinaria y habitual teniendo en cuenta que hemos dejado atrás esa excepcionalidad de la semana santa esa programación especial de nuestra semana mayor unos minutos de publicidad nosotros volvemos mañana a las nueve y media de la mañana de la mañana muy bien de la mañana